bueno amigos buenos días a todos y nada voy a hacer una pequeña reflexión después del campeonato de españa porque he visto muchas cosas por ahí en foros youtube en facebook también estoy probando micro hace mucho viento entonces estoy probando que le he puesto una pelusilla y mientras voy andando por aquí la intemperie hoy sois afortunados porque hoy no saldrá mi careto solamente saldrá un poquito de huerto paisaje y en fin estas cosas pero mientras tanto os contaré algunas cositas que pueden ser de interés pues hace mucho viento si fijáis no veis hace mucho viento y y no sé cómo se escuchará espero que se escuche bien he puesto la pelusa esa que os digo a ver bueno después de ver todo esto qué hemos estado ahora estamos en resaca del campeonato de españa foc de por bueno las típicas comentarios por las redes es el mis pájaros en un sitio le han dado tantos puntos en otros y veis este es mi huerto de olivos por donde iba que mi pájaro no le han dado los puntos que se merece porque mis pájaros en un concurso le han dado 92 y aquí le han dado 89 y eso no puede ser bueno todas estas cosas suelen pasar pasan han pasado y pasarán porque porque cada juez tiene una forma de juicio cada juez tiene dentro del estándar tiene unas preferencias cada juez es una persona individual y aparte de eso los jueces y no sé si os habéis dado cuenta vale son personas vale son seres humanos al igual que tú te equivocas cuando pones un grifo si eres fontanero vale pues se equivoca uno colocando una puerta si eres carpintero o te equivocas mirad veis esta valla perdona la interrupción estaba ya está puesta por los puñeteros jabalíes porque es que es una cosa es una cosa exagerada los puñeteros jabalíes pues bueno cada uno se equivoca y cada uno en sus oficios mete la pata muchas veces entonces los jueces pues nos pasa lo mismo no deberíamos no nadie nos tocaríamos equivocarnos no hacemos las cosas para equivocarnos pero tenéis que tener en cuenta de que la gente pues nos equivocamos metemos la pata muchas veces pues bueno la gente sin se indigna hasta el punto de hacerlo público no es la única lo que pasa en que tú estés en los pasillos del campeonato de españa y con un colega le diga joder al jueces te no ha visto este pájaro madre mía eso es totalmente normal eso entra eso entra dentro de lo que es la ornitología deportiva eso entra dentro de lo que es esta afición vale eso entra dentro de lo que es la competición la competición la competitividad y eso está perfectamente perfectamente asumido y es perfectamente el legítimo legítimo ahora bien de ahí a hacerlo público pues yo no lo veo bien el porque no lo veo bien bueno porque hacer un campeonato de españa de estas características lleva una un gran movimiento logístico lleva mucho trabajo lleva mucho cansancio lleva muchas horas de preparación muchas horas de organización muchas horas que eso el 90% de la gente no lo vemos vamos ahí escribimos nuestros pájaros pagamos el último día los cogemos y nos largamos llegamos a casa y criticamos a ver eso es lo más fácil entonces yo creo que deberíamos de ser todos un poquito más profesionales deberíamos de ser todos un poquito más vamos a decir personas y todas estas cosas que a lo mejor no nos gusten por bueno guardarlas para nosotros mismos o compartirlas de tú a tú con un compañero como pasaba en el campeonato de españa que estuve allí en los pasillos que siempre había quejas pero eso es normal no hay que quitarle haciendo estos comentarios pues se le quita a lo que es la fiesta esta fiesta grande que ha sido el campeonato de talavera este nacional grandísimo ese buen funcionamiento ese buen rollo no he visto ni una puñetera discusión ni en zonas de ventas ni en las ni 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 en el concurso en ningún sitio ni en cafeterías es decir ha sido todo de una calidad humana y de un trato y de una educación para mí majestuosa al igual que fuera a la zona de de aparcamientos que había mucha gente no he escuchado ni una mala palabra no he escuchado ninguna cosa que te haya dejado un mal sabor de boca no y como digo pues estas cositas hacerlas públicas pues le quitan el prestigio que tiene un campeonato de esta índole y os aconsejaría a toda esta gente que haces todas estas cosas públicas que lo pensaseis dos veces antes de decir nada aunque digáis después que sin ánimo de bueno vamos a ver eso de tirar la piedra y esconder la mano por bueno eso lo hacen personas que en el fondo realmente sí que lo hacen por porque no están contentos no puedes decir o difamar de algo criticar algo después decir que no lo haces con ánimo de nada sí sí lo hace con ánimo si no lo hicieses con ánimo no lo estarías haciendo vale hablarías con tu compañero como he hablado de cosas que me han parecido bien y cosas que me han parecido mal como dice el dicho lo que hagas en las vegas se quedan las vegas pues bueno lo que se pueda hablar lo que podáis hablar allí en ese momento a favor o en contra de lo que es el enjuiciamiento os debería de quedarse allí ni más ni menos yo que he tenido la suerte de estar yo quería hacer bueno he hecho un reportaje pero como he visto que está tan saturado de imágenes y vídeos pues ya lo sacaré pero sí que he pasado un fin de semana magnífico he disfrutado muchísimo he visto pájaros buenísimos pájaros regulares y pájaros malos como todos los concursos he visto cosas normales cosas menos normales pero que todo entra dentro de lo que es un campeonato de españa se tiene que decir las cosas a quien toque para que el próximo año esas cosas se puedan mejorar no hacerlas públicas porque si haces público lo único que haces como he dicho ya es reventar algo que ha sido grandioso y que no se lo merece pero en cambio si hablas con la persona indicada como he hecho yo en algunas cosas que no han parecido bien hablas con las personas indicadas con educación y se te dice qué 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 lo van a hacer mejor próximo año y creo que eso es lo bonito que podamos con palabras y con educación arreglar las cosas que creamos que son o no son adecuadas en el tema de los jueces tenéis que tener en cuenta que no es tan fácil ser juez parece que ser juez es una cosa fácil y facilísima pero no es tan fácil lo garantizo que yo llevo muchísimo tiempo no es tan fácil porque muchas veces tiene la culpa la tiene el juez no os digo que no pero otras muchas veces la culpa y normalmente el 90% de las veces la tiene el criador por su maltrato al pájaro refiriéndome a tema de no tenerlo acostumbrado a la jaula no tenerlo manipulado manipulador o manoseado para que se para que el pájaro pueda sentirse en esos momentos de estrés puede sentirse bien y eso depende del criador otra cosa muy importante vale también depende de cómo se comporte el pájaro delante del juez en esos pocos minutos que tiene de d dijésemos desfile vale en esos pocos minutos de desfile delante del juez a ver si desfila bien o no desfila bien muchas veces creemos que es el juez y muchas veces el pájaro que nos ha comportado sabéis lo que sabéis por dónde voy entonces el principal número uno un campeonato de españa es algo grandioso si habéis estado en talavera o los que habéis estado aunque sea de campeonatos de cohe o aunque sea campeonatos internacionales campeonatos mundiales da lo mismo donde sea vale todos tienen un gran trabajo y todos tienen una gran responsabilidad pues este tipo de campeonatos tan grandes creo que deberían de ser que lo que deberíamos de hacer público las personas los creadores deberíamos de hacer público lo grande lo bueno lo maravilloso que ha sido porque os puedo asegurar que el 90% de las cosas han sido geniales y solamente el 10% son mejorables pero la gente tenemos esa el ser humano tenemos esa forma de ser de que nos hacen 20 cosas bien si cuando nos hacen una cosa mal nos quedamos siempre con eso y con las cosas que están bien pues bueno tendemos a olvidar las o pasarlas a segundo plano pues yo recomendaría que ante eventos de este tipo nuestra misión la misión de todos es realzarlo no criticarlo realzar lo y buscarle siempre el lado bueno y no os creáis que porque un pájaro vuestro vaya en campeonato de andalucía valencia extremadura bueno cualquier reaccional y en ese regional los de 91 puntos y después van a campeonato de españa y os dan 89 no penséis que el que os ha dado 89 es el que lo hace mal porque a lo mejor lo que lo ha hecho mal es el que os ha dado 91 me entendéis o no entonces lo que da siempre buenos puntos y lo que da siempre buenos premios es el que lo hace bien y siempre no es así tampoco y otra cosita para finalizar el vídeo que no creo que sea muy largo es un vídeo que se me ha apetecido hacerlo hoy día 8 de diciembre día de la inmaculada concepción me ha apetecido hacerlo así después de ver muchas cosas que he visto por los foros y aportar mi granito de arena a este a este evento que para mí se lo merece y lo que estaba diciendo tenéis que tener siempre en cuenta siempre en cuenta y saber qué es lo que vosotros tenéis en casa siempre y no fijaros tanto en las puntuaciones y en los premios que eso no deja de ser más que que un hobby y una afición sabiendo tú que tienes unos pájaros decentes lo que tienes que hacer es competir con esos pájaros decentes y si en un sitio te dan mejores puntuaciones y en otros menores pues bueno todo entra dentro de lo que es la la ornitología como hemos estado hablando pero sobre todo sobre todo y aunque la gente que me diga que te repites mucho bueno me repito para que la gente lo pueda entender sobre todo no olvidéis nunca no olvidéis nunca cuando vayas a un concurso aparte de que los concursos nadie os obliga a ir entendéis es decir que nadie os obliga a ir a los concursos vais porque queréis entonces si vais porque queréis tenéis que asumir lo que pasa pero no perdáis nunca nunca el sentido no perdáis nunca la noción de que esto es un hobby para distraernos para divertirnos para llenar nuestros tiempos libres vale eso no tenéis que perderlo nunca disfrutar reíros charlar con amigos y a estos eventos y a estos eventos maravillosos como son los nacionales mundiales internacionales disfruta con vuestros amigos y allí discutir si os parece bien o no os parece bien el juiciamiento o la cosa que hayan pasado pero no deberíais de lanzarlo a los cuatro vientos ni por las redes porque esto pues bueno no sirve para nada nada más que para que para molestar o causar malestar a la gente que imaginaos que eso es un juez y que públicamente digan que esto está así así porque el juez tal porque el juez cual que a mí me ha pasado es muy desagradable para la persona que lo recibe o para un campeonato que lo realiza que que ha puesto tanto empeño que después cuatro pinceladitas de éstas pues que quede ese mal sabor de boca entonces sí a los campeonatos nacionales y mundiales bueno aunque yo no vaya a los mundiales mucho pero si a los eventos grandes y sí a entre todos dejarlos al nivel que se merecen y no dejarlos en evidencia vale pero bueno esto es mi granito de arena que quería yo aportar hoy en este en este chiquitito vídeo que bueno no sé lo chiquitito que será porque ya está ratito que os he dando vueltas por aquí por el campo pero quería que quedase constancia de estas cosas la gente que no ha podido ir a verlo pues es una pena porque la limpieza la organización la anchura de sus pasillos la luminosidad que aparte de de lámparas interiores aparte de luz exterior que entraba por las claraboyas pues aparte todas las jaulas tenían una tira de led encima es decir que eso es mucho trabajo y a mí personalmente me ha gustado bastante y bueno mira ahora que estoy aquí voy a coger un mira una cerrajita ya que las tengo por el camino ya que las tengo en un momento mira otra ya que las tengo por el camino pues bueno ves cuatro cerrajitas para los pajaritos dos naranjitas también de las más gordas para ellos a ver esta mirad naranjita a ver otra que sea gorda mira esta ya está tres naranjitas para los pájaros pues amigos este vídeo improvisado he pensado y hecho del día 8 de diciembre espero que os guste espero que me entendáis y espero que que penséis como yo porque de otra forma sería una pena y os entiendo todos porque yo soy juez criador y competidor es decir estoy en todas las facetas y lo entiendo perfectamente vale pues venga amigos un saludo estad atentos que el sábado hay un vídeo muy 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 bueno que seguro que os va a encantar no os desvelo ahora de que va a tratar para que no pueda nadie meterme la mano pero no os lo perdáis un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo un saludo un saludo un saludo un saludo y nos vemos